¡Suscríbete! 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 Ya había una razón para que no encontrara partidas, ¿vale? Que estoy subiendo el vídeo a Youtube y... Bueno y ahora... Me toca... Sí, sí, hay una razón, ¿vale? Yo este... He estado grabando Call of Duty Que ya subiré... Ya he ido subiendo vídeos y... Y bueno, pues... No me encontraba partidas... Directamente... Por una razón... No me encontraba partidas... Porque estoy subiendo un vídeo a Youtube y... Me da como el culo Porque estaba subiendo un vídeo a Youtube, ¿vale? Bueno, esto no debería ni haberlo dicho... Lo que pasa es que me ha venido a la cabeza y digo... Joder, tío... Tengo que decirlo... Tengo que decirlo a alguien, ¿no? No... No conseguiré desbloquear a todos los jugadores, ¿vale? A todos los... No conseguiré desbloquear a todos los jugadores, ¿vale? A todos los... No me conseguiré a todos porque... Para conseguir a todos tienes que hacer también los contrarrelojes y... Como comprenderéis no voy a subir... Todos los contrarrelojes porque... El contrarrelojes es... Si lo haces entero... El contrarrelojes es... Hacer el circuito... Hacer tres vueltas en el circuito con un... Con un récord, ¿vale? Y... Después... Sales tú contra tu sombra... Y... Tienes que... Ganar a tu sombra... Y... Tienes que mejorar su tiempo... Y después si mejoras tu tiempo... Eh... La sombra que sale después... Es... El tiempo que acabas de hacer... Y... Y es el desafío de N-Tropy... N-Tropy que es el... Que sale en la... En el modo aventura... Sale... Es solo contrarreloj, ¿vale? Es el tío que... En el mundo Crash... N-Tropy lleva... Pues... Lo que es el tiempo, ¿vale? Es el tío que maneja el tiempo... Y es el más... Por la serie de hielo... El más... Rápido, ¿vale? Eh... Jugando en la Preino... Cuando era pequeña... Me lo conseguí a N-Tropy... A Oxidian no... Porque... No conseguí ganar... Ganarle en una de las... Pistas... Porque... Eh... Los contrarrelojes... Para conseguir a Oxidian... Se consigue con los contrarrelojes... ¿Vale? Tienes que ganar... En todos los circuitos... A tu sombra... A... A N-Tropy... Y a Oxidian... Si... Eh... Cuando... Cuando sale... Oxidian... Sale Oxidian... Y tu... Y tu sombra... Y tienes que ganarles a los tres... ¿Vale? Y si has... Ganada de N-Tropy... Quiere decir... O sea... Si estás... Contra Oxidian... Quiere decir... Que has ganado de N-Tropy... Eh... Que has ganado tu sombra... Entonces... Eh... La sombra que sale es... Contra el último que has... Que has hecho la carrera... Entonces... La más rápida... Entonces... Tienes que ser más rápido que tu sombra... Más rápido que N-Tropy... Y más rápido que... Oxidian... Por lo cual... No voy a subir los contrarrelojes... Por eso... ¿Vale? Eh... Lo siento por el... Por el liaco de... Contrarrelojes... Pero vamos... Que yo subir aquí los extras... O sea... Lo que es la aventura... Al... Al cien por cien... Tampoco creo... Porque... Los CTRs morados... Nunca los he conseguido... Pues he intentado... Estuve... Hace dos días... Jugando a este juego... ¿Vale? Y... Bueno... Eh... Me lo pasé... Pero... Lo que son los CTRs morados... No... Vale... Eh... Los CTRs morados... Los CTRs morados... Los intenté varias veces... Y... ¿Qué pasa? Que tienes un tiempo... Para conseguir unos cristales... Y... Pues como que esos cristales... Como que no me... Convencen a mi... Mucho... ¿Vale? Si... Aunque no... No parece que estoy... Jugando en directo... Este juego... Y estoy comentando... Cosas... Que no... No vienen a cuento... Pero vamos... Que... Bueno... Que vienen a cuento... En cuanto a... Después de las carreras... Pero no... En las carreras... En las carreras... Así que... Bueno... Ahora me toca ya... El desafío a Comodo Joe... Eh... Y bueno... Vamos a ver... Que el... Comodo Joe este... Malo no era, eh... Bueno... Soy el más... Rápido... El... Circuito... Ser... Yo... Quien se enfrente... A Oxide... Adiós... Que hijo de puta... Cuanta aceleración tiene el cabrón... Tío... Bueno... Este tira TNTs... Y tira Jumbillas... También... Me parece... Ah... Mierda... Este me va a costar... Vale... Como me mola... Que los líderes que ganen... Sus prioridades trampas... Tío... Si porque... Son sus trampas... Son sus trampas... Vaya... Ha petado mi... Oh... Lo conseguí a la... Primera... Tío... Toma ya... A la primera... Joder... No me ha pasado a todos a la primera, eh... A veréis que al siguiente... Mmm... Voy a probar unas cuantas... Porque es el que tira bombas... Tira bombas... Tira bombas hacia atrás... Y hacia delante... Y si estás detrás de él... Te... Pues te peta, tío...